Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal que pones con Blanca Salazar. Aquí nos encontramos una vez más en la tienda de CVS. Voy a estar compartiendo con ustedes ofertas 100% digital. Para aprovechar, esas ofertas comienzan el día domingo 3 de septiembre hasta el día sábado 9 de septiembre. Les digo que cuando, apenas que me voy aprendiendo la fecha, comenzamos una nueva semana. Así que del día 3 al día 9 de septiembre, ofertas 100% digital, ofertas facilitas, cualquier persona puede aprovecharlas. Si tienen algún cupón de gasta, úsenlos, combinen todas las ofertas siempre y cuando tengan suficientes en extra bucks o tarjetas de regalo de iBotan. No estén pagando siempre tanto de su bolsa. Yo sé que son muy tentadoras esos cupones de gasta. Sí se puede ahorrar mucho de dinero, pero no tiene chiste si siempre estamos pagando mucho de la bolsa. Así que la primera oferta va a ser para las vitaminas Vitafusion, Little Critters. Compras dos, te van a regresar 10 en extra bucks. Aparte, compras una, la otra a mitad de precio. Así que yo agarré las que tienen precio de $8.79 en mi tienda. Acuérdense, una va a estar a $8.79 o dependiendo que este precio tengan en su tienda. Ustedes hagan la matemática como tengan los precios en su tienda. Pero una a $8.79, la otra a mitad de precio de $4.39. Y por las dos se va a hacer el total de $13.18. No he visto ningún cupón. El circular no indica ningún cupón. Acuérdense que yo siempre les grabo estas ofertas unos días antes. Así que yo todavía no tengo acceso a ningún cupón digital. Pero si lo tenemos, perfecto, úsenlo. Nos vamos a ahorrar más de dinero. Pero si no, esos $13.18 se van a pagar de la bolsa. Pero nos van a regresar 10 en extra bucks por comprar dos. Dejando las dos por $3.18 o $1.59 cada una. Y el circular decía Any Vitamina, Low Crater o White Efficient. Así que yo sé que van a calificar estas. Y luego una favorita oferta que yo sé que voy a aprovechar mucho esta semana que entra. Va a ser para los productos Shea Moisture. Dice cualquier producto Shea Moisture gasta 20. Nos regresan 10 en extra bucks. Límite de una vez. Indica en el circular que vamos a tener un cupón digital de $6.00 en la compra de dos. Así que ustedes saben, cada que sale esta oferta yo les comparto los productos de bebé. Estas cremas tienen precio de $11.79. Por las dos se va a hacer lo de $23.58. Descontando ese cupón digital de $6.00 va a bajar a pagar lo de $17.58. Nos van a regresar 10 en extra bucks por la oferta. Así que se paga $17.58 pero nos regresan 10. Después de esos 10 en extra bucks es como si estuviéramos sacando estas dos cremas por $7.58 o $3.79 cada uno. Se me hace buen precio. Algún cupón de gasta, algún cupón de la caja roja. Lo que ustedes tengan. Aprovechenos para no pagar tanto de la bolsa. Este yo lo voy a meter en un cupón de gasta que me dieron. Y ya saben que yo les recomiendo mucho esta cremita. Si quieren saber a qué huelen los niños o huelen a los enstapobos del Downey o huelen a esta cremita. Porque ustedes saben o los niños van a oler a cremita muy bonitos o van a oler a chuquillentos. Mis niños, en veces sí huelen medio feitos porque pues sí son niños, juegan afuera y toda la cosa. Pero cuando los baño o en las mañanas que vamos a salir son estas cremitas que les echo. Así que si se quieren aprovechar las cremitas, perfecto. Si no tienen niños, no conocen niños, nada de eso, pues aprovechen los otros productos si quieren. Y luego otra oferta van a ser para los pañales Pampers, Nen Gemas, los Easy Ups. Gasta $20, nos regresan $5. Y van a tener precio en especial de $10.99. Así que si nos llevamos dos, se nos va a hacer el total de $21.98. Como les digo, califican los Nen Gemas y los Easy Ups. Los calzoncitos. Los dos van a tener precio de $10.99. Yo voy a agarrar los Easy Ups, ustedes agarren lo que quieran. Por los dos se hace lo de $21.98 menos el cupón de tres en la compra de dos que tenemos digital. Va a bajar a pagarlo de $18.98. Nos regresan $5 en Extra Bucks por la oferta. Así que se paga $18.98, pero nos regresan $5. Después de esos $5 en Extra Bucks es como si estuvieramos sacando estos dos paquetes por $13.98 o $6.99 cada uno. Bueno, igual una oferta está más o menos para hacerla así sola. Sí los van a usar para sus chiquitos. Sí son para revender y eso. No siento que valga la pena porque los van a comprar al mismo precio que los venden. Y no, así no. Así no nos gusta, ¿verdad? Así que si ustedes tienen algún cupón de gasta, yo ya tengo mucho tiempo. La verdad, antes me daban muy buenos cupones para productos de bebé. Sea pañales o sea para sus cremitas, los perfumitos y todo eso. Ya tengo mucho tiempo que no me dan esos cupones. Déjenme saber en los comentarios si ustedes aún los reciben. Y regreso una vez más la oferta de gasta 20, nos regresan 5 productos que van a seguir subiendo. Subieron y van a seguir subiendo. Lo malo, déjense que los productos vayan subiendo, pero los cupones se quedan del mismo valor. Está bien que vayan subiendo. Bueno, no está bien, pero que también les suban el valor del cupón, pero no. El valor del cupón se queda igual. Pero bueno, trabajando con lo que tenemos. Claro que sí. Así que gasta 20, nos regresan 5. El primer ejemplo está agarrando un Tide. 14.99 vamos a tener cupón digital en la aplicación de 3 dólares. Y unos Tide Pods, 5.49 con cupón digital de 1.50 en la aplicación. Así que por los dos se va a hacerlo de 20 dólares y 48 centavos. Descontando 4.50 de cupones digitales. Nos toca pagar 15.98. Nos van a regresar 5 por la oferta. Dejando los dos por 10.98 dividido entre los dos a 5.49. O podemos decir que el detergente nos sale a 10.98 y los Tide Pods gratis como ustedes lo quieran ver. Pero sí pueden aprovechar los detergentes. Aprovechenlos. Si tienen cupones de gasta igual, aprovechenlos. Porque los productos van a seguir subiendo, chicas. Van a seguir subiendo. Yo también ya le bajé mucho, mucho, mucho a mis paquetes. Ya casi no vendo igual que antes. No porque no quieran, sino porque, chicas, está carísimos, carísimos. Y luego el segundo ejemplo va a ser agarrando un detergente. 6.99 cupón de 1 dólar. Y unos Tide Pods 13.49 con cupón digital de 3 dólares. El límite es de una vez. O sea, pueden agarrar lo del primer ejemplo que es el Tide Detergente con los Tide Pods. O se pueden agarrarla de esta manera. El detergente Gain 6.99 cupón de 1 dólar. Los Tide Pods 13.49 cupón de 3. Se va a hacer lo de 20.48 por los dos productos. Descontando 4 dólares en cupones digitales. Nos toca pagar lo de 16.48. Pero nos van a regresar 5 en Extra Bucks. Se paga 16.48. Nos regresan 5. Después de esos 5 en Extra Bucks es como si estuviéramos sacándolos por 11.48. O 5.79 cada uno. O igual lo puedes ver que 11.48 los Tide Pods y el detergente gratis. Como ustedes lo quieran ver. Pero les digo, chicas, los productos ya van subiendo. Se me hacen súper carísimos estos precios. Así que aquí está el segundo ejemplo. Como les digo, el límite de una vez como ustedes la quieran hacer. Pero háganla solamente una vez. Y luego otra oferta van a ser para el papel de baño cotonel. 4 equivale a 16 rollos. O las servilletas 6 equivale a 10 rollos. Compras 3. Nos van a regresar 5 en Extra Bucks. Límite de una vez por tarjeta. Tienen precio o van a tener precio en especial de 5.99. Pueden hacerla como ustedes quieran. El chiste es agarrar 3. Pueden llevarse 3 papel de baño cotonel. 3 servilletas coa. 2 servilletas coa. Y un papel de baño. 2 papel de baño y una servilleta. Como ustedes quieran. El chiste es agarrar 3. Así que para darles el ejemplo. Voy a agarrar las servilletas. Y 2 de papel de baño. Pero les digo, ustedes agarren como ustedes tengan. De los productos que ustedes ocupen. Y lo que tengan en su tienda. El chiste es agarrar 3 de 5.99. Se va a hacer lo de $17.97 por los 3. No tenemos cupones digitales para estos productos. Se paga $17.97. Pero nos van a regresar 5 en Extra Bucks por comprar 3. Así que $17.97 es lo que se paga. Nos regresan 5. Dejando los 3 por $12.97. O $4.32 cada uno. Igual otra muy buena oferta para meter en un cupón de gasta. Pero ahí estuvo la última oferta. Déjenme saber en los comentarios. ¿Qué ofertas van a aprovechar ustedes? ¿Qué ofertas se piensan hacer ustedes? ¿Y qué cupones de la caja roja reciben? ¿Cupones de gasta? ¿Cupones de porcentaje? Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy. No se les olvide dejar su manito para arriba. Suscríbanse. Y como siempre, nos volvemos a ver en otro video. Adiós.